Es el sol y el sol, déjate, gracias por este favor Vengo y me ha hecho aunque no lo creas Pero en el respeto que no soy tan fea Voy a decirle y a la leyadera Se acabó la leche, tomó lo que sea Abra la ventana y dejo que me toque Hay alegría, otro día viva En la radio, una voz me canta Y lo descuento en muy buenos días San Carlos, Colombia, mayor Donde yo era reina y reina En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillante, transparente, bajo el sol Luego luego aquí se comenta tu aire Y el castillo en el aire cayó Cuando un rayo se abrió mis vidas El abismo con la su, con la su Entonces pude ver a la ley Y lo que descubrí Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo de dormir es un capítulo volvido sin final Yo sé que esa mujer aquí es verdad Lo que jamás quisiste dar de mí Se atreve a comentar que yo no tengo Bien, ni la que me tiene que dar Ay, mi hija, el pelo No tiene más que dar Ciencias de mi piel es muerto, un buen sabor Y mi interés, yo no quiero más Y al menos un tiempo en pedir perdón Ciencias de mi ruega no perdón No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No es regalarte la última luna Cada noche que no olvides más Es una mía de un poco ¡Bésame a Loro! ¡Nada! Esta vez nada nadie va a impedir que seas Para ti el más grande amor sobre la tierra Siento Llevo Llevo como un talismán En las horas vuelvo